Exige grupo de habitantes del poblado de Puerto Aventuras a las autoridades estatales y municipales el derecho a tener un acceso público a las playas más cercanas de sus hogares, ya que actualmente se les niega la entrada a la Zona Federal Marítimo Terrestre del Complejo Turístico Homónimo, bajo el argumento de que los mexicanos locales dan mala imagen al turismo que llega a Playa del Carmen, marginando a quienes viven en esta zona habitacional como ciudadanos de tercera. Por ello, dijeron los entrevistados, desde hace 12 días entregaron a las autoridades locales, un par de documentos dirigidos al gobernador del estado, Roberto Borges, y el presidente municipal, Filiberto Martínez, en el cual exponen esta petición, avalada con 200 firmas de sus vecinos, para encontrar una solución. Sabemos que nos pertenece la riqueza natural, más sin embargo, en Puerto Aventuras nos tienen restringido el acceso. Nos tienen marginados como pobladores de tercera clase, entonces eso no es posible, pero lo estamos permitiendo porque no alzamos la voz, no hacemos nada, y las autoridades se sienten tranquilos por ese lado, entonces han hecho lo que ellos quieren, de hecho ellos han privatizado la riqueza nacional, no nos han dejado los accesos que merecemos como pobladores. Estamos preocupados, enojados, disgustados, es que nos nieguen ese acceso a las playas, realmente no queremos que pase como pasó en Acapulco, como está pasando en Cancún, y que aquí, siendo pobladores, no podamos disfrutar de las playas. Pero sí estamos en contra de que no nos dejen disfrutar nuestras propias playas como mexicanos, ¿no? Y que poco a poco vayamos perdiendo esos derechos y obligaciones que tenemos. Somos pobladores, somos mexicanos, tenemos derechos, entonces nosotros vamos a seguir en la lucha de no tener una clara, como le dijera yo, de no ser correspondidos por las autoridades, pues tomaremos cartas en el asunto. Los vecinos representantes de la inconformidad de alrededor de 200 habitantes de Puerto Aventuras y Puerto Maya advirtieron que de no tener una respuesta positiva de parte de las autoridades a nivel estatal y local, podrían tomar acciones como bloquear el acceso al desarrollo turístico o hacer una marcha en la carretera federal a la altura del poblado adjunto a solidaridad.